¿Ya se nos está viendo? Ah, no. Hola. Hola, chicas. ¿Cuál es vuestro nombre? Hidaira. Hidiatri. Ya. ¿De dónde son? De España, de Canarias. Muy bien. Nuestro último día en la selva ya. ¿En qué selva? Estamos muy apenados. ¿Eh? ¿En qué selva? En la zona del Manu. La zona del Manu. Ya. ¿Qué tal? Muy bien. Súper bien. Nos ha encantado. Hemos visto monos ardillas, monos capuchinos. Hemos visto arañas, loros, cotorras. No, loros no. Guacamayos. Eso, guacamayos. Y hemos ido a una selva. Hemos visto muchos colibrí. Un montón de colibrí. Hay una selva de aguas calientes. Hemos subido a la montaña para ver las vistas del Amazonas. Y lo mejor de todo, la comida y dormir aquí en medio de la naturaleza. Muy bien. Es súper relajante y te deja como nueva. Además, el sitio está súper bien. Las cámaras están súper bien. La gente es muy amable. Sí. Todo el mundo es súper amable. Muy bien. Sí, sí, sí. Nos han tratado muy bien. Si podemos, recomendamos. Nos han tratado muy bien. Genial. ¡Hasta luego! Gracias.